el día de hoy vamos a trabajar un poco con la parte de los ads o anuncios dentro de la aplicación hay varios tipos de anuncios dentro de las aplicaciones específicamente los juegos de vídeo a mayoría de los juegos que tienen anuncios o tienen este tipo variante de monetización que puede ser tanto un banner un anuncio tiempo completo después de cierta actividad en tu juego o un rewarder at perdón o un anuncio que te da una recompensa vaya que son los más comunes son los más usados dentro del desarrollo de aplicaciones qué tipo de aplicaciones los utilizan generalmente productos que pueden ser desde free to play a totalmente free son proyectos pequeños o desarrollo de juegos a los cuales no le puedes poner específicamente un precio de venta o sea son juegos que por su definición se le definen como casuales pero no específicamente un juego muy extenso sino algo que usas para pasar el rato para ir en en el metro en el bus a la escuela o al trabajo son ese tipo de productos que sólo captan tu atención en cierto momento en específico estos tipos de juegos no tienen un precio en especial de hecho si probamos aquí bueno yo voy a estar trabajando con este asset que se llama space adventure en el motor unity engine o nomás como por una prueba para usar el unity apps de unity technologies vaya pueden usar admo pueden usar cualquier otro servicio de de anuncios yo recomiendo que es en unity apps y están programando con con unity en este caso están desarrollando su juego vamos a ver si puedo conectar aquí mi teléfono ok parece que está muy bien voy a darle control v para habilitar este proyecto que es de android esto es visor visor es un es una aplicación no sé si es open source no estoy seguro pero es gratuita la pueden utilizar y posible para virtualizar tu teléfono bueno para streamear más bien el teléfono bueno aquí está aquí está la aplicación le voy a dar start y bueno este es el juego muy sencillo verdad es un juego que tiene únicamente dos mecánicas es la utilización del botón derecho e izquierdo no requiere una mayor concentración que pues el reconocimiento mecánico de poder esquivar esquivar esos asteroides ahí perdí pueden ver que me pide 20 moneditas para realizar eeeh va y el continuo pero pues no las tengo tengo apenas 14 moneditas le voy a restar si yo logro 20 monedas pues puedo hacer un restart seguro bueno no puedo no 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 vamos a cerrarlo aquí a integrarle anuncios y para ello pues vamos a seguir de la siguiente manera voy a venir aquí a servicios edit preferencias no, preferencias no es project settings por aquí tenemos services me va a decir oye, de los servicios que tú quieres agregar a este proyecto que son ads, obviamente, pero necesito el servicio de la organización ¿qué organización quieres agregar? cuando tú te haces una cuenta de Unity tú generas organizaciones si no tienes una organización, entra a Google y ponle Unity Organization y te va a mandar a hacerte una cuenta de organización, esto sirve para hacer el traqueo de anuncios el traqueo de compras en tu aplicación el traqueo de personas que están usando tu aplicación para los diagnósticos sirve para hacer muchísimas cosas en tu app en este caso yo aquí ya estoy logueado en ID Unity ID así lo puedes buscar Google Unity ID y te va a mandar directo aquí te vas a tener que loguear con tu cuenta de Unity etcétera bueno yo en mi caso ya tengo algunas organizaciones hechas pero voy a hacer una nueva nada más para probar add new ¿cuál va a ser el nombre de mi organización? va a ser CG Lab industria juegos crear el nombre que tú estás intentando utilizar ya está tomado ok CG Lab 2021 alguien me tumbó el nombre recurriré a demandarlo no, no es cierto sería una buena idea pero no bueno si aquí le doy manage aquí puedo cambiar el nombre puedo hacer varias cosas miembros del grupo el tipo de licencia de Unity etcétera se pueden hacer varias cosas aquí está todo lo que lo que se puede realizar con esta organización simple y sencillamente le voy a poner este juego no me parece me voy a mover de nuevo a ver si se actualiza aquí está ahora sí voy a crear el ID del proyecto y bueno pues me va a generar un ID dice esto va a ser para chicos de 13 años inicialmente no vamos a salvarlo ok me dice ¿qué quieres hacer? quiero ponerle anuncios a mi aplicación y quiero usar el Unity Ads entonces lo voy a aprender ahí va a tardar un ratillo en descargar los Unity Ads etcétera también lo pueden bajar directo desde la desde la tienda interna de Unity que es el Package Manager desde ahí mismo pueden bajar el Unity Ads y pues activar todo de entrada nos va a poner las IDs para proyectos tanto para Android como de iOS ok ¿por qué? pues porque son diferentes los estándares de iOS y de Android son distintos entonces Unity ya te da las dos versiones bueno no se preocupen no vamos a usar estos de aquí sino que vamos a usar vamos a usar lo que nos dé la tienda dice lares version available pues que la instale ¿no? instale la la última versión posible a ver qué hace ok listo pues ya está la última versión ya está puedo usar estos para testear o puedo hacer uno por mi cuenta y manipular el tipo de anuncio que quiero etcétera no le vamos a mover tanto solo queremos que aparezca pero vaya vaya que se puede para hacer eso específicamente déjenme cierro aquí tenemos que irnos a la parte de Unity Dashboards aquí en el ID y vamos a irnos a Monetization explorar Monetización y me va a decir que para qué proyecto es esta monetización que si quiero elegir uno en específico o quiero hacer uno nuevo en mi caso yo quiero hacer uno nuevo ¿por qué? pues no más para probar básicamente lo voy a decir Space Adventure así se va a llamar es para chicos no crear proyecto Space Adventure ok está bien escrito y bueno y va a guardar empezar a generar el proyecto bien listo ya tenemos la monetización voy a decirle enable ads quiero empezar fresco tier party monetization bueno aquí me dice qué tipo de monetización quiero utilizar yo solamente quiero utilizar Unity Ads no me interesa utilizar ninguna de terceros no se los recomiendo pero esa es una opinión personal a mí me gusta bastante Unity Ads pero pues yo uso Unity como un motor principal de trabajo o sea si tú ya tienes un historial con alguna de estas de aquí adelante o sea puedes utilizar la que tú quieras Mappost AdMob que creo que es la más famosa que es de Google IronSource este no lo conozco Max ninguno de estos los conozco más que Mapop y AdMob son los únicos que conozco entonces yo les recomiendo utilizar Unity Ads ¿por qué? pues porque es sencillo así de simple Store ID esto te sirve para saber si ya tienes un ID de tienda en específico ya publicado pero en este caso pues no lo tenemos así que lo voy a dar ok y bueno tan tan aquí están mis anuncios no es todo lo del video obviamente hay que implementarlo pero así de fácil es habilitar anuncios pueden ver que esto y esto es básicamente lo mismo que está aquí ¿si? nomás que aquí me da unos de testeo propios ya para el producto y yo voy a utilizar estos que están aquí ¿ok? porque no me gusta batallar voy a utilizar los banners el interstitial interstitial perdón que es el banner tamaño completo un rewarded y vamos a ver las diferencias entre uno y otro aquí por ejemplo pues yo puedo venir y por ejemplo este interstitial o reward del que yo quiera lo puedo configurar puedo cambiarle muchas cosas ¿no? el nombre de la unidad si está activo o inactivo si va a tener audio o no va a tener audio cuánto va a durar para que le pueda hacer skip etcétera ¿no? ese tipo de cosas igual aquí el rewarded de android aquí pueden ver lo que le pueden editar y bueno la diferencia entre rewarded e interstitial es que este como lo dice su nombre me da un premio al final puedo saber cuando acabó el anuncio y darle algo al usuario por verlo y este simplemente me lo puedo saltar el banner es un banner es una pieza rectangular debajo o en algún lado de la aplicación que te va a poner publicidad constante y punto o sea es todo esas son las las tres diferencias el refresh rate aquí lo puedes ver que te esté cambiando la publicidad etcétera entonces ¿en qué proyectos normalmente se utiliza? en productos que no tienen la suficiente complejidad o no tienen un gameplay tan sumamente sólido como para tener un precio de venta entonces tu modelo de negocio se convierte en el consumo de anuncios por parte del usuario que es una manera muy común en las que trabajan las aplicaciones hoy en día entonces ¿cómo le hago para utilizar esto? bueno primero que nada me voy a venir aquí a Project Settings y me voy a asegurar muy bien de activar una opción por aquí que dice Test Mode y aquí lo voy a decir Overwrite Test Mode On y aquí también Save Save eso es muy importante porque cuando estemos testeando nuestros anuncios tú lo puedes desactivar después ya que publiques la aplicación cuando estés testeando tu anuncio Unity puede pensar que estás tratando de hacer fraude o hacer trampas entonces ten cuidado si no activaste el modo test porque te pueden banear la cuenta así que siempre trata de tener el modo en testeo ¿cómo le hacemos? ahora sí para integrarle anuncios a esta aplicación a este jueguito que tenemos por aquí bueno principalmente hay que venir a la zona de integración si de la monetización esto es parte de la de la documentación oficial de Unity hay varias maneras de hacerlo una es que un Objective-C otra es con Java directamente creo que lo puedes hacer con Kotlin una cosa así y la otra es con la API de C-Char de Unity que creo que es la más común aunque lo puedes hacer directo con cualquiera de estas dependiendo de tus necesidades ok implementación básica bueno pues lo puedes usar en iOS o en Android lo que tú quieras tienes que estar en una de esas dos hay que instalar el Unity Ads aquí te da todos los pasos de cómo lo vas a hacer y pues tienes que crear unidades tú puedes hacer unidades nuevas aquí en en las opciones de anuncios tú puedes crear una unidad puedes decirle add unidad y de qué tipo va a ser cómo se va a llamar a la plataforma etcétera tú puedes ir decidiendo entonces yo voy a venir aquí y voy a tener mi inicializador de anuncios mi add initializer vaya ok yo de entrada pues voy a generar mi inicializador de anuncios voy a decir voy a venirme por acá voy a cerrar voy a cerrar esto voy a decirle crear cshare script ads manager bueno simplemente voy a generar un script ese script de entrada necesita la librería de advertisements ok que viene de la cabecera unity engine entonces hay que utilizarlo ahora que necesito yo de entrada necesito el id de android y de ios si va a ser en modo testeo y si voy a habilitar el placement mode etcétera y voy a utilizar una variable de tipo game id también stream para verificar en que plataforma me encuentro ok o sea que id de estos que tengo aquí voy a utilizar si ios o android uno de los dos entonces voy a venir aquí voy a utilizar todo esto me va a servir bastante no me gusta este tipo de de indentación que usaron vamos a acomodar esto aquí ahí ya vi dije yo que extraño ok este ya sabemos que es privado ok como voy a saber yo que este va a ser o este o este aquí bueno vamos a hacer una operación aquí tenemos el initialize ads y vamos a analizar lo que nos está diciendo aquí vamos a implementar este método este método lo que hace es una operación con un cuaternion con un cuaternion con un este un operador ternario perdón lo que me está diciendo es si la plataforma es iphone si si entonces usa el ios game id dos puntos significa si no utiliza android game id ok entonces esto actualiza game id yo voy a utilizar la librería advertisements que ya la tengo aquí arriba que trae la palabra o la clase estática advertisement y adentro trae un método public static que se llama initialize y me pide el game id el modo de testeo enable place mode si si está habilitado o no y la instancia sobre la que va a correr que va a ser esta clase si el ads manager es esta instancia se va a encargar o va a fungir como el inicializador de los anuncios de mi aplicación básicamente entonces yo tengo dos métodos aquí en los cuales los voy a tener que consumir de esta si de esta interfase que es las interfaces en C Sharp se ponen con coma y listo que es interface Unity as initializer listener y tiene dos métodos que tengo que implementar o me va a dar error eso lo podemos comprar bien simple me vengo aquí y me va a decir hey me dice ads manager does not implement interface member y me pone cuál es on initialization complete y también on initialization filed uno es para iniciarlo pálgame la redundancia y otro es en caso de que haya fallado ya están aquí los métodos sencillito ya nos lo pone de ejemplo Unity y bueno listo lo que nos va a decir es si está cargado si está cargado si no está cargado nos va a dar este error a los que no saben qué onda con esta operación de strings si han usado javascript o un poco de max script es el mismo concepto es un string pero con interpolación qué quiere decir eso puedo combinar texto y entre llaves puedo mezclar variables o funciones o el resultado de algo y expresarlo en un string ok acá también lo estoy haciendo mire llavecitas message eso se hace a través del símbolo de dólar y abres llavecitas y escribes lo que quieres y entre llaves metes variables muy utilizado en php en javascript en python en ruby si ese tipo de lenguajes un poco más modernos y csharp ya lo implementa está bastante actualizado el punto netcore ok ya lo tenemos voy a venir aquí se van a quitar los errores obviamente porque ya estoy implementando los métodos propios de esta interfase se deben de quitar listo voy a hacer aquí un objeto vacío que va a ser ads manager ads manager y me va a pedir el android game id y el ios game id ignoren esta ahí pegada como que el unity se pone menso porque no sabe que es la misma frase aquí el ios entonces voy a venir aquí me copio el de android insisto pueden usar el que ya les dio ahí en servicios o sea no tienen que usar esos los que ya tenían aquí en servicios project settings services estos ya te sirven pero pues yo estoy utilizando el que ya es editable del lado de servicios desde la desde el servicio de id pero vendría siendo básicamente el mismo resultado ok ahí va el de android y aquí va el de ios listo ahora ok sigo grabando muy bien vamos a venir aquí y bueno ya tengo todo esto esto cargado o sea lo que puedo hacer directamente es aquí probar dar play y bueno adds initialization complete lo que quiere decir que esto esto en efecto está funcionando ok está funcionando totalmente voy a poner aquí un 480 portrait que bonito está el juego está muy bonita la animación y eso que es gratis lo recomiendo bastante ok listo ahora como le hago entonces para implementar el resto de los anuncios bueno yo voy a hacer por aquí una clasecita que se va a llamar at anuncio este anuncio va a contener pues cosillas genéricas de los anuncios que van a ser estas cosas yo voy a intentar lanzar un intersigial display at ok que requiere el ID de intersigial Android y el ID de intersigial iOS ok y pues decidir en que unidad me encuentro si es una unidad de Android o una unidad de iOS y es el mismo proceso que ya hicimos acá arriba porque están separados los IDs porque cada anuncio es independiente espero que no sea confuso por ustedes está el ID del juego si es iOS o Android y está el ID de la unidad o sea del anuncio pues del adunit son IDs diferentes y aquí me los puedo copiar yo me voy a ir a intersigial que son los anuncios de tamaño completo que se pueden adelantar y bueno voy a poner esto aquí protected para poderlo heredar podría ser un abstract podría pero muy bien y bueno de entrada va a tener esto así pero yo lo voy a poder cambiar en el editor ok voy a hacer otro script que va a ser interstitial ad se dificulta mucho la palabra ya aprenderé a pronunciarle de la manera correcta algún día vamos a decirle heredase ad vamos a hacer un objeto vacío interstitial ad y bueno aquí tenemos las características no en este caso creo que ya es correcto el id generalmente unity así te los pone o sea interstitial android e interstitial ios android ios si estaban igual a veces puede variar puede haber el caso en el que varie y solo por ese simple hecho es que copio y pego siempre tengo este voy a tener otro que va a ser cacher script rewarded ad envaredar the ad rewarded ad rewarded ad venimos a rewarded copio el de android copio el de ios listo voy a venir aquí a add manager serialize fill y que va a tener inter interstitial ad serialize fill rewarded ad rewarded ad listo listo lo soltamos lo soltamos también vamos a tener un banner ad pero ese es un poco diferente va a tener ciertas diferencias y van a ver cuáles son no se parece mucho a sus otros dos hermanos porque pues el banner siempre aparece entonces eso es más simple entre comillas vaya vamos a ver interstitial ad este es un fullscreen vaya obviamente necesito necesito esta esto ya lo tengo ambos entonces me va a decir a ver que tipo de unidades vaya que tipo de aplicación es esta cosa a preguntar podría ponerlo en la operación inicial podría hacerlo así si si puedo a ver vamos a ver creo que si esto aquí porque se llaman igual listo y de aquí me va a pedir ciertas cosas una de ellas es estos listeners estas interfaces que son el load listener y el show listener el load como su nombre lo dice es una interfase que trae ciertas implementaciones que sirven para hacer la carga del anuncio y la otra es para mostrarlo pero se muestra una vez que se carga ok no puede ir uno antes del otro se tiene que ir en orden entonces voy a decir únicamente cárgalo después de la inicialización dice ok vamos a traernos toda la implementación no todo porque no mucho de aquí es basura por ejemplo este no lo voy a usar pero bueno lo voy a ir comentando porque yo no tengo botones en este ejemplo eso de show botón pues ni al caso show at simplemente lo voy a decir show at ok una vez que se cargue cargamos el anuncio le damos el id le decimos sobre quien va a cargar esto etc lo cargamos y pues se va a mostrar vaya se va a mostrar esto show at una vez que está completo bueno aquí le podemos dar un premio etc podemos hacer varias cosas con el rewarded un interstitial puede ser rewarded si puede la cosa es que lo puedo adelantar lo ideal es que no se pueda adelantar que es lo que es el rewarded y una vez que termine el anuncio pues le das el premio vaya es lo que vas a hacer se parecen mucho de hecho acá abajo está el ah no este era el ejemplo del rewarded ups si con razón dije yo algo algo se ve extraño bueno total son los mismos es el mismo load listener y show listener son iguales aquí simplemente voy a agarrar esto de aquí hasta el load y aquí tenemos el load pegamos y aquí está ahí si ya nos ya nos saltamos el complete vaya aquí si que no lo no lo vamos a usar ok ya que lo tenemos vamos a hacer si nos da errores si no se nos pasó algo muy bien perfecto parece que tenemos todo listo show add load add ok vamos a repasar a ver tenemos si falla al cargar nos va a lanzar esto perdón esto al mostrarlo al cargar y al mostrarlo va a fallar aquí con unity add loaded aquí nos va a decir si fue exitosamente cargado show add simplemente llama a mostrar el anuncio load add lo carga para eso sirven estas y yo voy a buscar adentro del juego pues cuando muero por aquí debe estar rocket controller control f game over creo que se llama por aquí no estoy seguro no estoy seguro cuál de todos será crash it bully boy crash it ok controller crash it no estoy seguro si dentro del juego es esta la sección donde lo debería llamar pero vamos a intentarlo yo tengo el game manager y yo voy a tener aquí una función que va a ser public este va a ser void show interstitial add vamos a hacer una función flecha y voy a decir interstitial add punto show add listo aquí tenemos show add público lo daríamos de poder llamar y yo lo que quiero es llamar a ads manager puedo hacer dos cosas puedo hacer una instancia public static y llamarlo o puedo jalar una referencia directo a game over no sé que será más sencillo vamos a esperar a que cargue my menú doors por aquí debe de aparecerme el player espero red raid game wallet que aquí tenemos literalmente el objeto wallet ah mira un objeto entero public static bueno que interesante donde está el 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 jugador spaceship que está animación controller play open window close window play idle pues debe de ser ahí debe haber un game over debe haberlo no estoy seguro entonces en donde lo están en donde lo están llamando pero bueno no quiero perder mucho tiempo en esa parte no es el punto simplemente voy a decir aquí esto no es lo correcto pero bueno public static ads manager instance 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 es igual a this y tan tan se acabó hice un singleton vaya no es lo más indicado hacerlo ahí debería ser un game manager jalar la referencia de ads manager de ahí hacer una función que devuelve esta función etc son ciertos pasos no debería estar aquí y tampoco se debería pensar de esta manera porque que va a pasar cuando cambia escena etc ahí debería preguntar si el instance está vacío etc son varios pasos pero bueno venimos aquí a game over crash it y voy a decir ads manager punto instance punto show inst inter 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 titial at ni siquiera estoy seguro si lo escriben ok ahí está listo vamos a esperar a que debugue esto que lo que lo buildee vaya y vamos a probar a ver que ocurre ahí lo va a buildear va a intentar cargar voy a adelantar esta sección ok aquí está cargando y bueno voy a intentar morirme y wow es patrocinado lo puedo parar o lo puedo prender lo puedo adelantar acá arriba me abrió la app store por accidente si lo voy a instalar pues si me va a mandar a la app store el unity remote ahí t scheme android lo cierro y vuelvo a mi juego y ahí está es así es fácil implementar un anuncio así de sencillo es ok yo puedo venir a restart puedo seguir jugando pero como que es aburrido no ver anuncios y y pues yo sigo con mis 16 estrellitas saben o sea a ver ahí ahora voy a poder adelantar en algunos segundos lo adelanto lo cierro y sigo con mis con mis 16 estrellitas no no cambia ahí voy a llevar 17 perdón moneditas quise decir y voy a tener 17 moneditas a pesar de que estoy viendo publicidad entonces restart bueno ya saben voy a cerrar esto vaya entonces que pasa en el caso de que yo quiera recompensar al usuario va entonces yo yo voy a cerrar aquí el el game bueno no no lo voy a cerrar más bien lo voy a necesitar ahí aquí tengo wallet player press bla 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 no había revisado como habían creado este proyecto lo bajé porque estaba bonito básicamente voy a cerrar el wallet simplemente voy a verificar dónde dónde se están agregando las monedas eh debe de ser en 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 coin o algo así score wallet eh coin ah mira si hay hay un coin ah oh si 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 wallet sit amount wallet get amount más uno increase player wallet amount si hay una colisión mmm ok no me gusta como está hecha la colisión porque es moneda por moneda eso es incorrecto teresa al revés es el jugador el que debería detectarlo porque si no de otra manera estás haciendo que todas las monedas estén con el listener de escucha de colisión en vez de hacerlo al revés y sólo el jugador tiene el listener de colisión esperando a chocar con un collider de algún objeto y verificar si es una moneda y así de simple pero bueno mmm es aquí no donde le voy a dar premios vaya le voy a dar ahí un premiecillo va entonces esta operación que yo tengo aquí que me la voy a traer de wallet de este script de wallet private static private static public public get amount y public sit amount ok estas dos me van a servir no son public static por lo tanto pueden vivir adentro de wallet como una propiedad de la clase no como una característica entonces ya las puedo llamar así como lo hice con 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 mi apps manager entonces yo lo que quiero es básicamente voy a hacer lo mismo aquí pero pon agregando el listener vaya el listener obligatorio bueno no obligatorio pero necesario que va a hacer si ya termino de ver el anuncio que sería este on unity at show complete no se si lo puse por aquí en el otro anuncio voy a cerrar esto voy a cerrar esto voy a cerrar el coin ah no el coin no el coin porque ahí está el script que quiero coin 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 aquí aquí está pero no lo estoy usando podría volverlo un un rewarded art podría hacerlo pero bueno vamos a testear con el ejemplillo que ya que ya me está dando unity vaya show click show shows start bueno si los quito no estoy seguro si me vaya a saltar algún error no recuerdo si son obligatorios esos oh si que lo son mira si 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 lo son si lo son bueno no los voy a implementar en tan vaya que eran obligatorios cool not found ah ok aquí me está diciendo que no puede encontrar ah bueno a lo mejor era por eso porque ya había cargado la interfase ahorita lo revisamos bueno vamos a traernos el load aquí está toda la documentación se va a quedar las ligas en la descripción del video este interactable show button etc no me sirve de mucho lo voy a comentar nada más para no para no mezclar el código original este también este on destroy no no me ha servido de mucho vamos a ver porque no me ah porque me falta advertisements perdón aquí está ahí se debería quitar los los cinco errores listo ahora sí voy a testear no recuerdo si estos son obligatorios no recuerdo puede que sí puede que no sí sí porque es una interfase como es una interfase pues son son requeridos son requeridos con un require bueno muy bien ni más el 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 que que ya lo tengo aquí reguardet ad es básicamente lo mismo pero voy a utilizar el un completed on unity ad show complete de hecho aquí me pone ganar premio que grant reward básicamente es así es simple o sea es así de sencillo este lo voy a dejar así para que sea la diferencia en un interstitial y el rewarded ad que de hecho el rewarded ad cuando ya lo veas el día de veras es diferente a este que es completo de pantalla completa te va a mostrar publicidad similar pero no idéntica yo sé que ahorita en el ejemplo parece que son muy iguales pero una vez que ya los actives tú en tu aplicación ya liberada en prueba ya vas a ver bien el anuncio como debe de ser entonces aquí tengo el complete aquí es donde voy a mandar a llamar esto tan tan yo voy a crear una variable que sea premio list fill int reward voy a decir igual a tres moneditas reward y listo es todo simplemente vengo aquí ads manager me copio esto show rewarded ad es así la simpleza de trabajar con interfaces ahora no todo lo que está aquí es necesario si algunos podrían estar así borrados vaya esto los voy a dejar porque me indican si hubo un error o lo que sea es útil para cambiar tu aplicación pero bueno ahí ustedes pueden ir viendo qué les sirve qué no les sirve en este en este caso está súper práctico esto que te pone aquí unity ya o sea es así de simple voy a venir aquí a donde se me quedó en game over así es y le voy a decir show rewarded bueno lo voy a copiar más bien este lo voy a comentar show reward that listo aquí me debe poner el premio que me va a dar le voy a dar control v para build y correr en el teléfono y bueno si no salió bien debería el proyecto el proto debería de sumarnos tres puntos cuando muramos si terminamos de ver el anuncio cuando lo terminemos de ver más no recuerdo si en el si en el testeo me pone el adelantar es que creo que ahí está la diferencia en el test mode ahorita lo revisamos bien si no igual acá lo puedo checar pero vamos a ver ahí va a cargar listo descarga y bueno yo tengo 19 estrellitas me voy a dejar matar aquí me manda el anuncio patrocinado si yo lo veo completo ahí no me deja adelantar no me pone la opción pero como lo voy a ver entero 19 más 3 22 correcto ahora si 22 19 más 3 22 perdón por el lag mental muchachos ahora si yo le pongo continuar tengo moneditas para seguir jugando ok no se cuenta creo que eran 2 más 3 debería darme 5 monedas ah eran 4 moneditas ok 4 monedas más 3 7 restart 7 más 3 7 8 10 debo de tener 10 monedas esa es la diferencia de un anuncio normal a un anuncio rewarded que yo los considero mejores 10 moneditas exacto yo los considero mejores que un anuncio simple porque no hace que el usuario no se moleste tanto de ver la publicidad sabes dice bueno el juego está bien está bonito no es muy complejo así que es gratis y la aplicación vive pues del consumo de contenido de anuncios y que mejor que si veo un anuncio de un producto que me gusta como es lo que te va a mandar unity technologies que son anuncios de juegos anuncios de cosas de tecnología y aparte te van a dar un premio ok entonces siempre tengan eso en mente ok a mi me gustan bastante los anuncios de tipo reward entonces voy a cerrar aquí no estoy no estoy seguro si al rewarded le puedo poner que lo puede adelantar se debe se debe se debe poder a ver rewarded android déjenme ver déjenme ver si se puede muting uy parece que no puedo dice puedes hacer los cambios mmm mmm ok bueno parece que no se puede pero uno de tamaño completo un insertitial ya vieron que la API bueno la interfase trae para hacer lo mismo que aquí o sea aquí tengo rewarded esto show listener trae donde está el premio aquí cuando está completo trae esto ok entonces tú lo puedes utilizar para decir ok a ver mi unidad de tipo es igual a este ID para verificar que está viendo el anuncio de mi plataforma si ok y aparte presenta como estado completado esta unidad que estoy viendo si entonces realiza la operación de dar un premio esto mismo lo puedes hacer también en el de tamaño completo porque te lo permite aquí está si aquí lo traes puedes hacer esta misma operación y ya vas a poder adelantarlo el interstitial si te deja adelantarlo la cosa es que si lo adelantas no va a entrar aquí no te va a dar el premio el otro viene completito sin poderlo adelantar pero la recompensa es que te van a dar algo ok puntos o lo que quieras es un ítem no sé lo que tú le quieras dar al usuario esto cobra más sentido cuando lo combinas con The Game Foundation y todas estas cosas con la base de datos que ya trae Unity para dar premios y cosas así cositas especiales ahora por último nos queda el más sencillo pero tampoco el menos el menos útil de todos porque es bastante usado que es el banner el banner yo lo voy a poner por aquí banner 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 android ok yo había dejado el banner aquí justo ahí no me acuerdo que trae el ad está bien voy a heredar de ad totalmente y acá al final te pone cómo implementar un banner un sample para un banner yo me voy a traer estas características aquí lo voy a pegar aquí que es el banner position banner position ya viene en advertisements ya existe banner position lo que hace es decir en qué lado va a estar el banner de la pantalla ojo el banner no lo vas a poder ver en prueba en el teléfono pero si lo vas a ver aquí en el Unity vas a ver un cuadro donde va a aparecer tu banner el anuncio bien ya lo vas a poder ver una vez que liberes la aplicación actives los anuncios etc ya lo vas a poder ver bien ahí pero en este caso no te lo va a permitir así como así ahora voy a traer todo esto este on destroy me hace ruido yo creo que no lo voy a jalar pero bueno a lo mejor me da error ah no no va a ser necesario porque no estoy utilizando ninguna interfase aquí entonces da lo mismo ahorita vemos que nos sirve y que no nos sirve en este caso on destroy se va no lo voy a usar esto está un poco un banner click banner options ok mmm botón 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 no 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 y no a ver no se comentaron nada más para tener la referencia igual lo voy a dejar en git cop esto estos botones son botones para una aplicación nada más para que piques un botón y aparezca el banner pero nada no lo vamos a hacer de esa manera nosotros el banner simplemente existe y ya no lo tienes que llamar ni nada el banner el banner existe create empty banner add banner add banner click does not exist in the current context oh bueno tiene que hacer algo a fuerzas en las opciones del banner bueno me voy a traer esas funciones entonces serían estas que están vacías estas de aquí ahí está es que va a ser si pico el banner si lo oculto si estas tres son básicamente es obligatorio porque son propiedades del banner aparentemente ahí está bueno si yo le doy play no me va a salir nada porque no le puse correctamente el nombre donde está aquí está banner android banner android banner ios porque se separen en ios o en android porque ios tiene pantallas de un tipo y android de otro tipo y es por eso también los anuncios son diferentes dependiendo de la plataforma por qué no por qué no se muestra porque no lo estoy mostrando será por eso será por eso creo que si verdad los banner a ver me voy a traer esto ah bueno voy a decirle aquí rewire digo pirelace perdón pirelace field banner add banner add show banner add banner add aquí banner 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 add show add por aquí debe de estar por qué no es público esto pues si no es público lo hago público ¿no? banner show banner add public show banner add show banner add y aquí en qué script está bueno para inicializar cuál estará mejor o bueno a lo mejor no es necesario vaya o sea a ver a lo mejor estoy exagerando aquí podría decirlo directamente desde aquí banner load bla 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 banner show banner add a ver si así aquí aquí en el mmm load banner vamos vamos a ver qué ocurre ahí está este cuadrito que ven aquí es el banner como va a aparecer en el juego no lo van a poder ver una vez que buildeen la aplicación así de test no van a poder verlo entonces se tienen que conformar con esto hasta que ya liberen y pongan bien el anuncio es cómo se va a ver el banner entonces nada más para que tengan eso en en mente yo sé que está muy cutre así pero pues ni más es como se ve es lo que te da unity para que testes es el único que no me gusta sinceramente y por encima de cualquier cosa sigo prefiriendo el rewarded data bastante lo sigo prefiriendo entonces esas son las tres opciones que tienen para agregar monetización para su juego que no sea compras en la aplicación compras en la aplicación ya requeriría utilizar game foundation hacer una base de datos con game foundation items este hacer una currency hacer una wallet real con la herramienta tal cual dar la sesión del usuario etcétera sería un rollote en este caso pues aquí ya tienes anuncios integrados en tu aplicación y pues es más sencillo entonces ahí tienen las opciones yo les dejo el kit hop para que descarguen el proyecto recuerden este proyecto no es mío utilicé este template que está aquí que es de la asset store es de deck of depth cinco estrellas descarguenlo y todo el rollo de la documentación integración etcétera pues aquí se los voy a dejar directamente las ligas y les voy a dejar el kit hop del proyecto eso fue todo por el video de hoy muchas gracias y si te gustó deja tu comentario deja un pulgar arriba si no te gustó igual puedes poner por qué no te gustó o qué recomendación darías tú al canal para mejorar muchas gracias y nos vemos a la próxima más ¡Gracias!